Buenos días queridos estudiantes. Hoy me gustaría presentarles a alguien. Es Sara, es nueva en la clase. Sea amable con ella, por favor. ¿Podrías presentarte brevemente a Sara? Me encantaría escuchar al señor Kunze. Me llamo Sara Meyer. Tengo nueve años y vivo en Múnich. Me mudé hace dos semanas. Maravilloso. Sara, puedes sentarte. Hoy te encomendaré una tarea especial. Debe preparar una presentación. Trabajarán juntos en grupos. Por favor, busque un socio ahora. Hola, Moritz. ¿Queremos trabajar juntos? Me encantaría, Julian. Somos un buen equipo. Así que también estamos trabajando juntos, ¿no? Estamos encantados de hacerlo. ¿Cuál es tu nombre, entonces? Soy Lisa. Encantado de conocerte, Lisa. Soy Sara. Estoy feliz de estar en un grupo contigo. Yo también estoy feliz. Deberán preparar una presentación juntos. Deberías presentar la historia de Múnich. La presentación dura 10 minutos. Cada uno de ustedes debe hablar durante unos 5 minutos. Tienes una semana. ¿Nos vemos mañana en mi casa? Allí podemos prepararnos para la presentación. Me encantaría. Iré a verte después de la escuela. Sara vive en Maximilianstrass C-12. Voy a verla ahora. La casa de Sara debería estar aquí. Llego un poco tarde. Espero que no esté enfadada. Hola, Sara. Lamento llegar tarde. No hay problema, Lisa. Pero tienes una casa bonita. Gracias. Es la casa de vacaciones de mi padre. ¿Vamos a tu habitación y trabajamos en la charla? Eso no es necesario. ¿Qué quieres decir con eso? Ya he terminado. ¿Ya has hecho toda la presentación? Exactamente. Lo hice todo ayer. ¿Qué debo hacer ahora? No tienes que hacer nada. Todo lo que tienes que hacer es leer tu parte. Te lo daré mañana en la escuela. Impresionante. Gracias, Sara. Nos vemos mañana, entonces. Buenos días, queridos estudiantes. Hoy presentáis vuestras charlas. Estoy muy emocionada. Lisa y Sara, empiecen, por favor. Hola, Sara. ¿Puedes darme mi mensaje de texto, por favor? No tengo ningún mensaje para ti. Pero me lo prometiste. Te he engañado. ¿Qué pasa ahí arriba? Lisa no ha preparado su texto. Señor Kunze, ¿puedo explicar eso? Ya basta. Lisa, obtén un 6. Lamento las circunstancias, Sara. Obtienes un 1, por supuesto. ¿Cuánto debe durar la presentación del alumno? A. 5 minutos. B. 10 minutos. C. 15 minutos. B. 10 minutos.